En este vídeo vamos a resolver el décimo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo elevar un binomio al cubo que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que el cubo de la suma de dos cantidades va a ser igual a tener el primer término al cubo, 2 a la 3, más 3 veces el primer término al cuadrado, o sea 2 a la 2 por el segundo término x a la 2, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado x a la 2 a la 2, más el segundo término al cubo, x a la 2 a la 3 Ahora vamos a desarrollar esto, entonces tenemos 2 a la 3 que es igual a 8 más, vamos a multiplicar los coeficientes, pero vamos a desarrollar primero esta operación recordemos que 2 a la 2 es igual a 2 por 2, igual a 4 entonces tendríamos 3 por 4, 12, por 1, 12 recordemos que el coeficiente de la x a la 2 es 1 y la parte literal que haría x a la 2 más, vamos a multiplicar coeficientes, tendríamos 3 por 2, 6, por 1, 6 y la parte literal que haría, recordemos que aquí es tener una potencia de potencias entonces colocamos la base que es x y multiplicamos los exponentes, 2 por 2, igual a 4 más, observemos que es exactamente igual al caso anterior, es una potencia de potencias y en este caso colocamos la base x y multiplicamos los exponentes, 2 por 3, igual a 6 finalmente este sería el resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo elevar un binomio al cubo nos vemos en el borde nos vemos en el borde en el borde en el borde